Es un honor recoger el testigo que me entregan hoy la ministra Belarra y el ministro Garzón. Agradezco al presidente del Gobierno y a la vicepresidenta Yolanda Díaz la confianza depositada en mí para dirigir el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Asumo esta responsabilidad siendo consciente de que nuestro tiempo en las instituciones ha de ser breve, pero los avances que logremos en ellas deben perdurar. El escudo social desplegado para combatir la pandemia en el que este ministerio desempeñó un papel protagonista pasará a la historia como el punto de inflexión que permitió una recuperación justa e inclusiva. El desafío que tenemos por delante es que ese esfuerzo extraordinario se convierta en un primer paso para la reconfiguración plena de nuestro estado del bienestar, para transitar definitivamente de un paradigma asistencial a una concepción expansiva, orgánica y universal de los derechos sociales, entendidos como pilar fundamental de nuestra sociedad democrática y también de nuestra identidad como país. Para ello, una parte fundamental de mi desempeño consistirá en ahondar en la agenda de la ministra y el ministro salientes. En cumplimiento del acuerdo de gobierno y mediante una estrecha colaboración con los colectivos sociales que defienden día a día estos derechos, trabajaremos con los distintos colectivos familiares que, con la aprobación de la Ley de Familias preparada por la ministra saliente, verán garantizado el pleno reconocimiento jurídico de la diversidad familiar existente en nuestro país y la mejora de la protección social que merecen. Con las profesionales del trabajo social, la educación social y la psicología, plantearemos la aprobación de la primera Ley Estatal de Servicios Sociales para asegurar así la igualdad efectiva en el acceso a este servicio público fundamental. Con el sector de la discapacidad, profundizaremos la promoción integral y la plena protección de sus derechos, empezando por la reforma del artículo 49 de la Constitución. Con las personas mayores, trabajaremos para afianzar un nuevo modelo de cuidados, priorizando la atención domiciliaria y el entorno comunitario, como va a plantear la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización. Con los agentes sociales, continuaremos trabajando desde la Mesa de Diálogo Social de Dependencia en la mejora definitiva del sistema y de las condiciones laborales del sector. Con el tercer sector de acción social, aseguraremos el cumplimiento del importante acuerdo marco que la ministra Belarra afirmó en la anterior legislatura. Con las comunidades autónomas y las entidades locales, continuaremos la intensa senda de acuerdos logrados en estos años en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Con las asociaciones de defensa y protección de los derechos y el bienestar de los animales, trabajaremos en los desarrollos reglamentarios de la ley. Y con las asociaciones de consumidores y usuarios, seguiremos avanzando hacia un modelo de consumo más seguro, saludable y sostenible, priorizando la defensa de quienes estén en situación de vulnerabilidad, ensanchando el campo legal e institucional de la protección de los consumidores y actuando de manera decidida frente a fraudes y prácticas ilegales. A todo ello, se unen iniciativas contempladas en el Acuerdo de Gobierno, en las que trabajaremos lealmente con los otros ministerios competentes, entre las que quiero destacar, en primer lugar, la reforma en profundidad del ingreso mínimo vital para asegurar su eficacia como prestación social y el cumplimiento pleno de sus objetivos. La extensión de los permisos de maternidad y paternidad, la remuneración del permiso parental de cuidados y el avance hacia la universalización de la protección social de la crianza. La ampliación del bono social eléctrico y una protección reforzada frente a desahucios y lanzamientos. El refuerzo de los servicios sociales como espacios de detección precoz de la violencia de género. El desarrollo de una estrategia nacional para la soledad no deseada. Son muchísimos temas que agradezco de nuevo especialmente a los equipos salientes que hayan dejado tan avanzados y me permitirán que haga extensivo ese agradecimiento a todos los equipos involucrados, todos los gabinetes, las secretarías de Estado, la Secretaría General de Consumo y saltándome el protocolo de manera muy especial a uno de los economistas más brillantes que he conocido nunca y una de las mejores personas que he tenido el honor de tratar, Nacho Álvarez, el secretario de Estado saliente. Gracias, Nacho. Todos estos son solo algunos de los retos que recoge el acuerdo de gobierno y que asumo como un punto de partida para la acción de este ministerio en los próximos cuatro años. En el trasfondo, como mencionaba, está el objetivo de propulsar un despliegue pleno y emancipador del estado del bienestar en España y superar definitivamente una concepción fragmentaria y limitada de la protección social. Soy consciente de que enfrentamos este desafío en un tiempo de grandes transformaciones. A la emergencia climática se añaden múltiples crisis relacionadas, sanitarias, económicas, de seguridad, medioambientales, que van multiplicando la inestabilidad, la desigualdad y la vulnerabilidad de nuestras sociedades. El origen del malestar democrático, que afecta no solo a España, sino cada vez a más sociedades, se encuentra precisamente en la dificultad para dar respuestas consecuentes a estas emergencias. En cada vez más países avanzan fuerzas políticas reaccionarias que explotan estas crisis en su propio beneficio, pero no hacen nada para solucionarlas. Al revés, a medida que estas fuerzas llegan al poder, el mundo se vuelve más cruel, más desigual, más injusto y confuso. Los ejemplos de esta deriva abundan, de la agresión rusa en Ucrania a la creciente beligerancia entre Estados Unidos y China, pasando por lo que pasó este fin de semana en Argentina, y por las atrocidades insoportables que sigue cometiendo el Estado de Israel en Gaza mientras pronuncio estas palabras. Quiero que mi primera intervención como miembro del Gobierno de España sirva para sumarme a la exigencia de que se detenga de inmediato esta barbarie y que sus responsables rindan cuentas ante un tribunal internacional. Vista en perspectiva, la tarea que tenemos por delante es de una urgencia y una importancia formidables. En la hora de la crisis climática, los derechos sociales no deben ser solo una forma de protección ante emergencias, sino el pilar para construir una economía y una sociedad distintas y mejores. La política social no debe servir solo para mitigar, para compensar o para contener daños, sino para fundar un horizonte colectivo de certidumbre y seguridad. Necesitamos restablecer el cuidado de la vida como un bien público esencial para el funcionamiento de nuestras sociedades. Necesitamos demostrar que la ampliación de los derechos sociales es el fundamento de una idea de prosperidad distinta, que debe servir no solo para garantizar una transición ecológica justa, sino también para proporcionar confianza y esperanza al conjunto de la ciudadanía. Esa es la condición básica para ser libres en una sociedad compleja, tener la certeza que necesitamos para vivir. Y esa es la idea fuerza que vertebrará la acción de este ministerio, entender la profundización de los derechos sociales como una condición básica de la democracia y también, como decía, de nuestra identidad como país. Para ello, mi labor se desempeñará en tres ámbitos de referencia. El primero, como no puede ser de otra forma, es el estatal. La acción de este ministerio será decisiva en la lucha contra la exclusión social, la desigualdad y por la dignificación de los cuidados de la vida en España. El segundo ámbito es el europeo. Abogaremos enérgicamente por el desarrollo de una Europa social, hoy descuidada pese a que se remonta al manifiesto de Bento Tene y a la génesis misma del proyecto europeísta. En tercer lugar, este ministerio trabajará para alcanzar los compromisos expresados en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, de cuyo cumplimiento España debe ser ejemplo y referencia internacional. Se trata, en definitiva, de una agenda extensa y ambiciosa. Y me honra contar con los puntales que sé que la llevarán a buen puerto. El primero y más importante es el propio personal de esta casa. Son los equipos técnicos, gabinetes y funcionarios del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a cuya disposición me pongo desde este momento. Confío plenamente en su solvencia, su compromiso y su inteligencia para llevar a cabo esta tarea en los meses y años venideros. El segundo puntal es el propio programa del Gobierno de España. El compromiso del nuevo Gobierno con el avance de los derechos sociales ha quedado expresado en el acuerdo de coalición, que será, como decía, el punto de partida para una agenda social firme, profunda y ambiciosa. El tercer y último puntal es la opinión pública española. Incluso en tiempos de crispación, nuestra sociedad mantiene y reafirma su amplísimo compromiso con el desarrollo de políticas sociales para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Frente al clima político que se ha intentado construir en estos días, quiero que mi último mensaje sea de normalidad y de firmeza democrática, de esperanza incluso. Avanzar en la construcción de una sociedad más justa, conquistar más derechos, hacer una vida mejor, es la tarea más importante que tenemos por delante y el mejor antídoto frente a la discordia y la reacción. Eso votaron los españoles y las españolas el pasado 23 de julio y a esa tarea, a construir una democracia más justa y mejor para todos, dedicaré todos mis esfuerzos en los próximos cuatro años. Muchas gracias.